Las madres de dos menores de edad no hallan tranquilidad al saber que sus hijas están desaparecidas desde el pasado domingo. Una de ellas relata cómo fue el momento en el que se embarcaron en un taxi en el barrio Versalles hasta perder sus rastros. Se encontraban acá, una estaba aquí atendiendo acá el queso y la otra estaba en la casa. Pero no nos dimos cuenta, nada, sino que el vecino de al lado empezó a pelear conmigo, pero yo digo que todo eso fue una distracción. Porque en el momento de que él está discutiendo conmigo, ahí es donde se ve que la niña se monta en el taxi. Y entonces el taxi dobla a la esquina y agarra a la otra, a la prima, ahí en el taxi. Luego de horas de búsqueda, dieron con el paradero del taxi en el que las menores se transportaron. El conductor les aseguró que las niñas se habían quedado en un restaurante del sector comercial de la ciudad. Llemosamente lo localizamos muy tarde, a las 10 de la noche. Él nos dice que las dejó en el comercio en un restaurante Don Pepe. Entonces sí, allá fuimos, esta mañana la hemos buscado, ellas se fueron a la 1 y 20. Y la hemos buscado, la hemos buscado, la buscamos por todo el comercio, la hemos buscado demasiado y no nada, nada. La madre, en medio de su angustia, cuenta el diálogo que tuvo con una persona en el restaurante donde el conductor señaló que las había dejado. La mujer deja características de una de las menores con el fin de que se puedan ubicar. Nosotros fuimos esta mañana y hablamos con la señora y la señora del restaurante nos dice que sí, que ya estuvieron allá, que ya se comieron una sopita, que estaban contando un dinero, porque la niña de ella le llevó un dinero y que se cambiaron, le pidieron el favor de que le prestara para cambiarse y se cambiaron allá. Mi hija es flaca, piel morena, usa breques azules y tiene el pelo churquito, largo, tiene 15 años. Las madres de las dos menores de edad piden la colaboración de la comunidad con el fin de que entreguen información si saben de su paradero. Si usted las ha visto o sabe dónde se encuentran, puede comunicarse al número 321-363-6342.